¿Qué es lo que te puedes imaginar? ¿Qué es lo que te puedes imaginar? Entonces, ¿partido histórico este? Correzco, pero vienen precedidos de otros tan históricos como este. En estos momentos, ¿de quién se acuerda uno? ¿De toda la gente que ha pasado por el club a la Manonava? Bueno, claro. Evidentemente, como ya llevamos muchos años centrándonos en mucha gente, ahora yo el aplauso de este año se lo doy a estos pedazos de jugadores que todos sabéis el esfuerzo que hace Ismael para venir a entrenar, Camino para venir a entrenar, Simón que se hace todos los días sus 200 kilómetros para venir a entrenar, David Fernández. Toda esta gente, yo este año me acuerdo de cada minuto que salen de su casa todos estos tíos. Este día pasará la historia del club a la Manonava, pero en 15 días tenemos la fase de ascenso. ¿Tiene techo el equipo? Pues sinceramente, a un partido no. A un partido no hay techo. En una fase de dos partidos, quizá el segundo se nos pueda hacer un poco largo. Pero cuidado con el primero. Somos un equipo muy trabajado, todo el mundo tiene su rol, sabe lo que tiene que hacer. Álvaro es un grandísimo gestor del vestuario, un grandísimo gestor tácticamente del equipo. Y bueno, es muy difícil ganar a GoFit en Santander, es muy difícil. Pero vamos a sacar lo que llevamos dentro y a ver qué pasa. ¿Estáis acostumbrando muy mal a la gente? Sí, ese es el problema. Ese es el problema, que cuando esto baje, porque no hay ascenso continuado en la historia, pues esperemos que la gente siga apoyándonos, que nos va a seguir apoyando. Eso no me cabe ninguna duda. Y creo que estamos en una categoría un pelín alta para lo que nos corresponde, pero vamos a intentar adaptarnos, seguir generando estructuras, seguir terminando un pabellón que está a medio hacer, seguir trabajando. Hoy hemos quedado campeones de la Liga de Valladolid con el equipo Benjamín. O sea, eso es un auténtico lujo. Después de jugar allí 40 partidos, unos críos de 10 años, 11 años, quedan campeones. Tenemos trabajo y tenemos ganas de seguir. Sí, sí. Yo creo que cuando el equipo ahí lo da todo y te salen las cosas bien, yo creo que desde el principio hemos estado muy acertados. Hemos podido sacar ahí unas defensas buenas. Yo creo que David nos ha ayudado mucho en ese inicio, que siempre es difícil jugándote tanto como nos jugábamos hoy. Y bueno, pues yo creo que el partido ha ido bastante bien un poco porque lo hemos trabajado con mucha seriedad, siendo muy conscientes de lo que nos jugábamos y con mucha responsabilidad. Entonces, bueno, pues la verdad que ahora mismo para mí es una tranquilidad porque yo paso muchos nervios antes del partido y lo preparo y lo paso mal, pero bueno, luego cuando llega el partido ya se ve de otra manera y si consigues ya el objetivo como ha sido el día de hoy, pues ya es increíble. Algunos jugadores se acordaban incluso del día del inicio de la pretemporada. Han pasado tantos meses y este es el premio al esfuerzo. Sí, bueno, yo recuerdo cuando estábamos en la jornada 4-5 que un día me metí en el vestuario y les dije que yo veía que se les estaba haciendo largo y acababa de empezar. Y yo decía, oye, mirad, que es que esto parece que llevamos cinco meses y llevamos cinco jornadas. Entonces, bueno, es una competición muy dura. Gracias. 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 Gracias.